Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, hoy vamos a hablar del tren Sarmiento. El tren Sarmiento que lleva durante todos los días aproximadamente a 350.000 personas, que es una complicación por algunos momentos porque la gente todavía no viaja bien. Digamos que cada vez que tomamos el tren Sarmiento, y les cuento que yo lo he hecho varias veces, siento que la gente no viaja bien, cada vez hay más gente que viaja y menos frecuencias, pero hay otros temas, por ejemplo, que me gustaría preguntarle a las autoridades qué es lo que está pasando con ciertas cosas que tienen que ver con el tren Sarmiento. En este caso, por ejemplo, con las estaciones. Hay varias estaciones que ya están terminadas. La estación de Castelar está terminada hace un año y todavía no se inauguró. La estación de Ituzango, que va a ser remodelada, pero que tiene todavía algunos inconvenientes porque ya hace tres meses se hicieron las estaciones alternativas, esas estaciones de madera como existen hoy en Liniers, porque, bueno, se están haciendo refacciones, pero que no avanza. Eso me gustaría preguntar. Por otro lado, me gustaría preguntarles a las autoridades qué es lo que pasa con el Soternamiento. Porque uno, cuando pasa por Aedo, llega a ciertos lugares donde ve mucha cantidad de gente trabajando, donde se ven los medios arcos que van a conformar lo que es el túnel, pero uno hasta ahora no tiene noticias. Hay carteles, se está trabajando, pero uno no tiene noticias hasta dónde. Hoy por hoy está el túnel hecho de lo que va a ser el soterramiento entre Aedo y la estación Caballito. Por otro lado, el tema de los vendedores ambulantes. Hoy he visto, por ejemplo, vendedores ambulantes que vendían música trucha, por un lado. Vendían caramelos, chocolates, sándwiches de miga frescos. La verdad que es una cosa increíble. Y también, por ejemplo, globos y demás implementos que se venden en el tren, desde lapiceras, por supuesto, agujas. Lo que se te puede ocurrir, lo ves en el tren Sarmiento. Me gustaría saber qué es lo que pasa con los gremios, los gremios que son de izquierda, como el Pollo Sobrero, que inundan las paredes de lo que es el tren Sarmiento, de lo que es el recorrido del tren Sarmiento, con consignas contra Macri, viendo que los trabajadores del tren están por estas horas trabajando. Pero me gustaría saber también cuál es el real trabajo que se está haciendo. Y para finalizar, bueno, hablar de las barreras. ¿Qué vamos a decir de las barreras? ¿Qué cantidad de barreras se van a poder sacar? ¿Qué va a pasar con el Sarmiento desde Aedo hasta Moreno? ¿Va a haber barreras? ¿No va a haber barreras? ¿Va a haber bajos niveles? Especialmente en Santa Rosa, que es una de las calles, luego de Castelar, que complica mucho el tránsito en toda la zona oeste. Y para finalizar, el tema de la gente. Hoy vi, hoy estuve en el Sarmiento chequeando a la gente. Y la gente está triste. Se la ve triste en el Sarmiento. Después de tener un tren totalmente nuevo, bueno, lamentablemente, después de la tragedia de ONCI por la desidea de los políticos de la administración anterior, que están presos, y bien presos están, deberían estar otros también presos, vamos a ver si la justicia hace justicia con eso. Me gustaría saber por qué la gente está tan triste al viajar, si tiene un vehículo nuevo, moderno, cero kilómetros. Y la gente está triste porque por ahora no ve muchas respuestas. Y como decía el tango, ese misterio de adiós que siembra el tren cuando uno lo ve partir, hoy también se llena de desesperanza. ¡Gracias! Gracias.